El chorizo me encanta, me encanta el jugador. Mira, cinco cosas que me gusta, hermano. Me gusta lo salado, me gusta el color verde. ¿Pancho? ¿Qué fue? ¡Tranquilo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¡Relax! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Loco! ¿Por qué las flacas están así, huevón? ¡Parecen Yona, huevón! Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, sí. Hola, gracias. Hola. Oye, eres muy lindo. O sea, hermano, puta. Si eres hombre, naciste hombre. Habla como hombre, huevón. No tiene que estar... Hola, hola, chicos. Son huevadas. O sea, habla como hombre, huevón. Tranquilo, no me tranquilo. Baja, baja. Cámbete, cámbete. ¡Uy, qué chuche saca de pistola, huevonazo! ¿Qué chuche va a pasar? ¡Uy! ¡Uy! ¡Está huevo! ¡Va a cagar mierda! ¡Aaah! ¡Aca te vi! ¡Huevonazo! ¿A mí? ¿A mí? ¿A un 4K? ¡Gil de mierda! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, retira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para, pera, pera! ¡Vamos, carajo! ¡Ay, ya, me cansé! ¡Ya, ja, ja! Respeto Diego Sammartin. Yo sé que tú soy un convidador. Me donas, hermano. Por favor, que sea la última vez que me mandas spam, loco. Porque realmente no me concentro, papi. Y si tú me mandas spam, lamentablemente va a joder mi stream, ¿ya? Así que te lo ruego, por favor, que dejes de enviar un spam, papi. Si no a la otra, te voy a mandar la concha de tu madre, ¿ah? Ya te dije, ya. Saca, saca, saca un carajo sin perro. Ya, dale, dale. ¡Ay! ¡Ay! Es un imbécil, bro, wey. Bueno, yo lo sé. Lagarto, no sabes saludar. ¡Ay, no, wey! Me van a mentir. Me van a encontrar. ¿No sabes saludar? Soy yo, Luján. Soy lo que está allí. Ah, ya, perdón, perdón. Saluda igual, soy teniente Luján. Amiga, soy policía, por si acaso, amiga. ¿Qué es lo que me gustaría ver? Señorita, soy policía, por si acaso, ¿ah? ¿Quién es policía? Soy, soy tombo, soy tombo. No, no me da miedo. No, tranquila, nada más. Ah, sí, sí. Nosotros cuidamos a los civiles, no le hacemos daño. Ah, ¿usted es policía? Obvio. Pero no tiene pinta de policía, usted parece chorro, señor. Así es, para pasar tío, las somos ternas. Ah, o sea, usted está como una, 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 pero le hace una a otra. Obviamente. Oye, ¿qué es esto? ¿Sabes? Es un evento de freestyle, supuestamente. ¿De rap? Sí. Oye, ¿se rapeara? Para. Oye, Panchito, yo soy cuchito, me gusta por el potito, atrasito. Oye, gracias, Javier. Javier, Luzán, abandonaditos. No, beneficiarme. Taka, 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 taka. Gracias, Javier Luzán, abandona hijos. Wow, no lo puedo creer, hermano. No lo puedo creer, papi. Te has tomado el tiempo de crearte una cuenta falsa, con una foto que no es mi papá, te ha puesto un nombre falso, y encima te ha puesto, abandona hijos, hermano. Pero eres el último colaborador, y aquí vale todo. Así que, Javier, Luzán, abandonador, hijos, puta. No, mejor voy a poner abandonador de hijos, ya, porque si no, mucho spam y se va a cubrir todo mi... Todo mi... Todo mi... Todo mi... ¿Cómo se llama? Mi pantalla, hermano. Un saludo para toda la gente que está en el stream, chicos. No se olviden... Vamos, tú puedes, tú puedes. Respira, Pachito, respira. Respira, carajo. Ay, no sé. ¿Qué ha pasado? Ay, loca. Lo que pasa es que vinieron dos tipos y nos... Ay, nos dañaron puñete. Ay, me ha hecho tan libre. Ay, estúpida, ¿por qué te desmayo? Ay, me asustas, imbécil. Ay, me ha levantado. Ten mucho cuidado, por favor, estúpida. Casi me da un paro, ¿ya? Ay, ay. Ay, médico, te noto. Ay, qué guapo. Qué guapo es usted, médico. Pachito, pachito, vamos, pachito, vamos. Está picante, ¿eh? Está picante la cancha, loco. Ahí vino un pato, está disparado. Aquí está ya, papi. Vamos. ¿Todo bien, loco? Vamos, Pancho. ¿Qué haces hoy? ¡Pachito! 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 ¿Tres, Dimitri? ¡Tres! ¡Ah, chuche, qué fue! ¿Dimitri? ¿Qué pasó, carajo? ¿Es Dimitri o no? ¡Es Dimitri! Es el pecho, con las ojos y estoy loco, ya esta puta casi te meto Cuida, 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 ¿qué tal papi? Estamos decidido ir a la vamos en una vez Eh, eh, ¿lo ya peo o...? Si, ya lo ya peo, ya si lo ya peo ¿Acaso lo desconfian nosotros o tenemos pinta de piranía? Ok, ok, ok Oye ¿por qué pedimos y por qué no le decimos Oye, paga, concha de madre, arregla la peda No podemos, ¿no? No, no Oye, ese pata está que te mira grueso, causa, hace rato, ah, Pancho Es que está ahí, mira, está que te mira grueso, hermano, ah No, 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 guarda, guarda Guarda el cohetes, dile, oye, ¿qué fue? ¿Por qué me abres? Dile, la huevo Oye, mano Oye Oye, 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 hit Oye, se separaron Meten un cachetado, mete el cachetado Eh, señores, tranquilos Soy mecánico, soy el supervisor de calle El hombre que le está atendiendo Ah, ya, 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 ya Todo arreglado, sí, sí, señor A ver, te veo tomada cuando fue así, así Dale, 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 dale Un gusto, y hagamos cuidado de la próxima Dale, un abrazo en mi canal Ok, yo sí, muchas gracias Vamos, Pancho Yo no tengo cámara en Discord, pero sí, papi, no me importa, hermano Pero una cámara celular, hermano Vámonos Uy, 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 ¿qué pasó? A la mierda Cuidado A la mierda Puta madre No, no, no Vamos, vamos, vamos A la mierda Concha de su madre, man, tengo poca vida Concha de su madre No, 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 no respeto nada, bueno Debo usar mi sniper, ¿ah? Concha de su madre, ¿ya ves? Puta para besar, ¿ves? Sí, de verdad, te quiero sacar el ocro Oye, mira ¿Qué tal, gente? ¿Cómo me ven? ¿Me ven chapado o no? A ver Mira ¿Positivo o no? ¿Positivo o no? Digo, 725 Uy, ay, muchas gracias, doctor Muchas gracias Uy, 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 me gusta su peinado, ¿eh? Ay, sí, muchas gracias ¿Dónde está mi amigo? ¿Cómo? ¿Dónde está mi amigo? Uy, haz esa bochecita Ay, disculpa, es que no sé qué me ha pasado Ay, mira Oye, oye, bombón ¿Dónde está mi amigo? Claro que bombón Pues no sé, no lo he visto Ok, muchas gracias, guapo Me retiro Ay, mira, poa Ven ¿Dónde está Pancho? ala atento uy, mira ¿qué pasa aquí, carajo? ¿qué pasa aquí? ¿qué sacana? para jugar con mi flaca causa que? que hablas hoy? parame! 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 que chuche va a pasar? soy marido! soy marido! dime! 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 pero amor! no se puede agarrar coche! me los haciendo! ay! no! y todo por Ana hoy! te das cuenta? esa Ana trae problemas hoy! llega el pincho hoy! uno esta tranquilo carajo? Ana de mierda hoy! la que me da... cual de los chicos hoy? como la odio esa mujer! la firme ah! la detesto men! largate! vete de aca! desgraciada! toda la vida con esa flaca he! aah! toda la vida con Ana! causa he! llega el huevo he! un saludo para toda la gente que estamos compartiendo cual cuchu mira! y se hace la santa! es fingida! se das cuenta que esta flaca se hace la victim y ve! mira! p... cómo la odio loco! p... madre bar web! pues esta huevo me llegó al pincho Puedo donarlo Voy a decirle ¿Por qué eres así toda la vida? Ahí está, a ver, ponche A ver, vamos a darle, ¿eh? No me ayuda, hermano Se queda parada, huevón O sea, no ayuda en nada, huevón Ya, huevo, en serio, güey Pichos de su madre, güey Qué culero, güey Pichos de su madre Puta, ¿qué le digo? Ay, da culero, güey No voy a decir nada, yo Chicos, no soy nada, huevón Yo simplemente vengo con Pancho Y el pata me dice que deja mi flaca Y le meto puñete, no meto un puñete, puy, güey Y lo disparé porque, puta No se puede, no pueden venir así A puta Amenazando y diciendo Oh, deja mi flaca, oye, mi flaca O sea, es mi esposa, Ana, pues Aparte Ana no me ayuda, ¿no? O sea, no me para Ana no apoya tampoco en nada, pues Cualquiera dice Oye, deja de decir tonterías Él es mi esposo, ¿no? No dice nada, pues se queda callada Prácticamente no da respeto a su esposo El chorizo me encanta Mira, me encanta el jugador Mira, cinco cosas que me gusta, hermano Me gusta lo salado Me gusta el color verde ¿Pancho? Uy, ¿qué fue? Tranquilo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué fue? Relax ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? Ah, gracias ¿Qué les pasa, men? ¿Pero qué les pasa? Es a ti, pues, men Ah, la mierda ¿Qué les pasa, men? Nada van bulla, chicos Nada van bulla Nada van bulla Nada van bulla, chicos Nada van bulla Nada van bulla Nada van bulla, por favor Nada van bulla Que se vayan, que se vayan Ya se fueron, ya Tranquilo, man Tranquilo, 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 chicos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Sigue ahí, ¿verdad? Saco su arma, mami ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué siguen disparando? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, ¿cómo sabe que estoy vivo? ¿What the fuck? ¿What? ¿Qué te pasa? Si acá no me ves Ven Ya, estoy muerto No va a hacer No va a hacer nada de daño ¿Qué estás haciendo, loco? Tranquilo No estás haciendo nada malo Hey, tranquilo Por favor No me hagas daño Oye No soy amenaza para ti What the fuck? Loco No tengo nada Tranquilo Qué daño Puta, chicos Me voy al dotter, hermano Mucho error de muerte, chicos No voy a hacer nada malo No voy a hacer nada malo No voy a hacer nada malo Hay que hacer nada malo